Buenos días. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. 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 Gracias. 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 Cumple. Cumple. ¿Los razones requieren el tipo de construcción? Cumple. 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 Verificación o acreditación del laboratorio personal que pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. Cumple. 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 Compañero de propiedad conjunta en su caso. Cumple. 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 Relación del banco de materiales propuestos por el traje. Cumple. 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 ¿Lasas proporción firmada en papel numerado por la empresa? Cumple. 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 Catálogo de conceptos como SG. Cumple. 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 Cumple, 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 cumple. ¿Listado o incluido criterio en la integración de la institución? Cumple, 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 cumple. ¿Análisis o cálculo en la integración del factor de salario real? Cumple, 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 cumple. Arcote. Analisis, cálculo, y integración de todos los datos horarios de la mapeisinaria y el jupo. Cumple, 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 cumple. Analisis, cálculo, e integración de todos los datos horarios de la mape Drink Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. Utilidad propuesta por el visitante. Cumple, 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 cumple. Relación de análisis de los costos unitarios y órganos de los materianos. Cumple, 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 cumple. Programa mensual de ejecución convenido conforme a tal un recorrido. Cumple, cumple. Cumple con programas. Cumple, 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 cumple. Programa mensual de ejecución es a costo directo, calibrado y calificado de la mano de obra, materiales, personal, máquina de un equipo. Cumple con programas. Cumple con programas. Cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. Relación de personal discapacitado o acceso a la empresa. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple, cumple. Relación de contratos cumplidos de acuerdo al formato RCC. Cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. Evidencia documental solicitada para publicar los numerales 526. Cumple, 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 cumple. Cumple, 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 cumple. Cumple. Cumple, cumple, cumple. 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 ¿Escrito mediante la documentación de la naturaleza confidencial? Cumple. Cumple. ¿Documentación distinta? Cumple. 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 ¿Informaciones sobre las técnicas y las tecnologías en CD? Cumple. Cumple. ¿Informaciones sobre las técnicas y las tecnologías en CD? Max S.A.S.B. presenta una proposición de 4.718.401.18. Repito. 4.718.401.18. Repito. ¿Informaciones sobre las técnicas y las tecnologías en CD? de 4.381.658.94. 4.381.658.94. Comercializadora Cacao presenta una propuesta por un importe incluido al IVA de 5.527.791.52. Repito, 5.527.791.52. Comercializadora Cacao presenta una propuesta por un IVA incluida de 4.513.269.76. 4.513.269.76. Carilla Ingeniería Sustentable Ciudad de Cervantes hace una propuesta de 6.917.62. Carilla Ingeniería Sustentable Ciudad de Cervantes hace una propuesta por un IVA de 5.527.14.18. 5.527.14.18. Por fin, descompañamiento para su licitación. Carilla Ingeniería Sustentable Ciudad de Cervantes. 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 Gracias. 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 Cumple. Cumple. Comple. Declaraciones fiscalas o estados financieros que están en el solo. Cumple. 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 ¿Las dallas maquinaria y equipo de construcción? Cumple. 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 ¿Venificación o realización de laboratorio y personal que pretende ser empleado en el ordenamiento de la salud? Cumple. 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 ¿Compleo de proporción con su participación? Cumple. 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 ¿Compleo de proporción con su participación? Cumple. 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 ¿Tata de proporción firmada en papel múltiplo? ¿Me he impratado con el tema? Cumple. 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 Análisis, cálculo e integración del cartón en salario real. Cumple. 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 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Cumple. 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 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Cumple. 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 Relaciones, cálculo e integración de los costos militarios básicos de los materiales. Cumple. 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 Programa mensual de ejecución convenido conforme el catálogo de conceptos. Cumple. 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 Programa mensuales de agregaciones al costo directo, calentarizados y cuantificados en la mano de obra, material y equipo, personal, materiales. Cumple con los programas. Cumple. 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 Relaciones de personal discapacitado. Cumple. 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 Relaciones de contratos cumplidos de acuerdo al formato RST. Cumple. 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 Cumple, 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 documentos proporcionados por la convocante, cumple, con preso y en un CD. Cumple, 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 documentos proporcionados por la convocante. Cumple, 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 documentos proporcionados por la convocante. Cumple, 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 documentos proporcionados por la convocante. Cumple, 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 cumple. Grupo Amicicia Transformando Proyectos presenta una propuesta de 4.624.546.92, repito, 4.624.546.92. Hace una propuesta por 5.546.306 pesos con 60 centavos. Marconconio Vacía Pedraza nos presenta un monto con liga de 3.871.801.24, 3.861.801.24. Escudo Obras e Ingeniería del S.B. presenta una propuesta con liga por un monto de 7.052.361.16, repito, 7.052.361.16. Constructora y arrendadora Carelli S.A. de S.B. presenta una propuesta con liga por 4.584.542.28. 4.584.542.28. Construcciones, exploraciones en el S.A. de S.B. hace una propuesta de 4.669.295 pesos con 56 centavos. A la agregados en la estructura de mil 4.484.484.45.le poteor. Nuevamente, 4.7.445.le poteor. Procedemos con Uruguay, un presidente de Ingeniería del S.A. de S.A. de S.A. de S.A. de S.A. de S.A. y hatta. Por último ahora sí. vamos a pedirle a la clínica nos hace bien Gracias. 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 ¡Cumple! ¿Relación de personal discapacitado con acceso a la empresa? ¡Cumple! ¡Cumple! ¿Relación de contactos con sitios de todo el formato de FCP? ¡Cumple! ¡Cumple! ¿Evidencia de la comunidad solicitada para aclarar los numerales 526? ¡Cumple! 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 ¿Los documentos proporcionados con la comunidad T? ¡Cumple! 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 ¿Evidencia de la comunidad solicitada para aclarar los numerales 526? ¡Cumple! 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 ¿Los documentos solicitan? ¡Cumple! 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 ¿Informaciones de propuesta técnica y económica en un CD? ¡Cumple! 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 Estoica Ingeniería presenta una propuesta con IVA por un importe de 6.140.477.70 Repito, 6.140.477.70 Constructores y asociados Lugasi presenta una propuesta con IVA de 5.401.418.98 5.401.418.98 ¡Cumple! 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 Gracias. 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 1.117 pesos con 62 centavos. Asfaltos Luman S.A.D.C.B. 5.680.014 pesos con 18 centavos. Grupo Anisicia S.A.D.C.B. 4.624.546 pesos con 92 centavos. Juan Manuel Medina Siris Persona Física 5.547.306 pesos con 60 centavos. Marco Antonio García Pedraza Persona Física 3.871.801 pesos con 24 centavos. Escudo Obras de Ingeniería S.A.D.C.B. 7.052.361 pesos con 26 centavos. Constructora y arrendadora Careri S.A.D.C.B. 4.584.542 pesos con 28 centavos. Agregados a Infraestructura de México S.A.D.C.B. 4.407.445 pesos con 62 centavos. Enca Infraestructura S.A.D.C.B. 5.206.297 pesos con 69 centavos. Construcción y excavación de S.A.D.C.B. 4.662.295 pesos con 52 centavos. Constructores y asociados Lugasi S.A.D.C.B. 5.401.418 pesos con 98 centavos. Estoica Ingeniería S.A.D.C.B. 6.140.477 pesos con 70 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12 horas del día 3 de diciembre del 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de certificación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. La fecha antes señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos por la sección tercera del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Estado con el mismo, con relación a lo establecido en el artículo 31 del último párrafo de su programa. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, rubrica y firman el documento los que en ellos intermiten. La empresa, Guardanuel, Merinas y Dispersón Artística. La empresa presenta incompletos los documentos solicitados en el numeral 27 de la base de la sección tercera de la letra. Documentos proporcionados por la convocante y que devolverá el incitante firmado, cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos. Faltan bases de licitación y junta de creación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervienen en este acto el director general del Centro, el jefe de Hidalgo, el subdirector de Obras, el encargado de las funciones de conservación de carreteras, el jefe del departamento de contratos y funciones y el jefe de la unidad de asuntos jurídicos, así como las empresas y los integrantes de los documentos. ¿Alguna observación? ¿Algún comentó? En un momento me pasan en la... O mi parte sería... Buenas tardes. Gracias. Gracias.